que tal sabores sean bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy estamos de regreso con el contenido de autos ya que muchos lo han extrañado y le han pedido que qué pasó con el 3g y el día de hoy lo que vamos a hacer es pulir el carro ahora más que pulir en sí la pintura está buena darle los rasguños del gato que cada noche se sube aquí y se duerme en la lona se pueden dar cuenta aquí está lleno de pelos de gato y no sólo bueno son pocos porque ya le quité y lo fui a lavar pero no sólo eso dejen así que dejen de los pelos me raya todo el cofre está todo rayado les voy a enseñar aquí como me lo tiene todo rayado ahí no sé si alcanza a enfocar la cámara nada más alcanza a ver pero me tiene todo rayado el carro este gato y el día de hoy vamos a sacarle todos esos rayones no no se alcanza la cámara no alcanza a detectarlos déjenme ver si puedo enfocar de otra manera los rayones barrio miren cómo me deja la pintura este desgraciado gato de que se estira y se revuelca bueno pues el día de hoy vamos a tratar de sacar esos este rasguños esas rayas de la pintura más que nada del cofre porque pues el cofre es lo que le da vista al le da vista al carro no realmente así es que les voy a enseñar cómo lo voy a intentar hacer obviamente no sé si ésta sea la manera profesional de hacerlo con la manera correcta de hacerlo pero éste lo he hecho en el pasado y ha funcionado así es que les voy a enseñar qué material es el que voy a usar sencillo es un material que se llama campan el material que voy a usar barrio polishing campan realmente ignoren la marca yo compré éste no sé si sea mejor o no pero vamos a empezar a a quitarle los rasguños bien se pueden dar cuenta aquí tiene otro rasguñote no me enfoca aquí está esta parte de aquí y nada más que rasguñote ahí en fin vamos a tratar de este quitar esos rayones les voy a enseñar cómo es que lo voy a hacer yo como lo vuelvo a repetir no sé si de la manera profesional de hacerlo pero pues funciona así es que vamos a darle una vez ya lavado el carro pues limpiamos aquí y vamos a aplicar en este producto de campan que es para para quitar todo lo que son imperfecciones de la de la pintura no vamos a aplicar un poquito ahí dicen las instrucciones que pues lo apliques en áreas cortas para este para que porque se seca no tienes que limpiarlo vamos a usar una esponja esta es para pulir es una herramienta que compré especial para pulir este se pone en un taladro y entonces pues ya le das le das aquí las revoluciones que vayas viendo que van quitando el rayo no así es que vamos a empezar a darle así damos un poquito más para que no se nos vaya secando le damos de vuelta listo ahora lo que tenemos que hacer es este limpiar el exceso y pues ver que que vaya quitando los rayones no ah de por sí la pintura ya está un poquito viejita verdad pero parece ser que sí si quito los rayones de del gato no no sé si se alcanza a ver barrio la verdad ahí en el vídeo vamos a buscar otra área que que sea más notable este aquí vamos a seguir trabajando hasta que se quiten los rayones pero vamos a buscar una área más notable para que lo vean ustedes ahí en el vídeo pues encontré otra área que este un golpe que le di con un bumper de un carro yo mismo me di un reversazo así es que vamos a tratar de quitar este rayón también con la misma técnica así es que este vamos a darle todo este rayón todo el rayón todo este rayón todo este rayón todo este rayón todo el rayón está aquí no sé si puedan notarlo lo blanquisco ahí en el carro este vamos a darle igual con la misma técnica para quitar los rayones este fue un le di un bumper, le di con el bumper del carro de mi esposa, ya que me eché de reversa y le di, entonces este aquí se queda todo rayado y todo el color de la pintura del otro carro, yo creo que ahí lo pueden apreciar mejor, así es que vamos a darle. Vamos a limpiarle a ver si con una pasada está, es suficiente, si no pues le vamos a poner que dar otra. No, todavía, todavía se ve un poco aquí, así es que vamos a darle otra pasadita. Esta zona blanquista es la que estamos tratando de remover el barril, porque aquí fue donde le pegué con el bumper, vamos a seguir trabajándola. Vamos a ver, esperemos que ya... Ah, caray, ahora sí ya, eh, ya se limpió más barril, yo creo que ya con eso estoy satisfecho, ya a simple vista, a simple vista ya no se ve barril, vamos a movernos al siguiente porque, o crean o no, sí se toma su tiempo, eh. Aquí está, miren, este, este rayón que tienen aquí. ¡Gracias! 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 ¡Dévenido!